Música Chicos bienvenidos a un nuevo video El día de hoy traigo un regalito Que me compre el día de hoy Me compre al Mandalorian Y probablemente estarán diciendo Dave ya viste la serie de Mandalorian No, pero me gusto la figura Quería comprarla porque la verdad lo vi en varios stop motion Y es que esta muy padre para trabajar en stop motion Así que espero ya poder hacer stop motion de Star Wars muy pronto Porque estoy un poquito atrasado con multiverso Pero aún así vamos a abrirlo a ver que tal está Me gustó muchísimo en animaciones Así que debe estar muy padre Vamos a abrirla ya Bueno, cosas básicas ya saben que es un Black Series La caja está bien bonita y todo Pero no tiene como que gran cosa Simplemente vamos a abrirla ya Bueno, ya la tenemos aquí La verdad es que es una figura bastante bien hecha No me encantó que nada más tuviera un punto de articulación En lo que son los codos Tiene dos puntos en las rodillas Al menos de eso se rescata Pero lo que mejor está de esta figura Es la pintura Y creo que es lo que más luce Está con unos pequeños rasguños En cada una de las partes metálicas Como si fuera oxidado La capa también tiene como que dos capas de pintura También está bastante padre Y es movible La puedes quitar La puedes quitar la cabeza Y quitarle la capa Y además viene con dos armas Que ahorita se las vamos a probar Y ahorita se los muestro a un plano de detalle Para que la vean más cool Y ustedes piensan si la compran ya Yo la compré en Juguetron Así que quizás Puede que la encuentren ustedes también Aquí lo tenemos con su pistolita Ya saben cómo es el Mandalorian Por lo que he visto en algunos trailers Que he visto Es como una especie de Vaquero Por así decirlo Del espacio Como que quisieron combinar esto Western estilo vaqueritos Pero con Star Wars Como una especie de Vaquero galáctico Por así decirlo Está padre La verdad es que Es una idea Relativamente original Nada más estás combinando dos ideas Pero bueno Técnicamente esa idea Es original Así que espero que la serie Está bastante buena Si tú ya viste la serie Por favor dime si está buena Necesito saber tu opinión Déjalo aquí en los comentarios Ahora con esta pistolita Podemos hacer un stop motion Bastante padre Tenía pensado también Comprar a Boba Fett Porque también lo vi el día de hoy Pero estaba mucho más caro Por ejemplo Este me costó 600 pesos Y Boba Fett Estaba en 850 Ya casi pegándole a los mil pesos La verdad es que Estaba bastante caro No sé si es porque Boba Fett sea más importante Pero honestamente Se me hizo mucho Porque es una figura Bastante parecida a esta Así que tú dime ¿Crees que valdría la pena? ¿Tú verías ese stop motion De Boba Fett Contra The Mandalorian? ¿O prefieres que lo haga Contra Kylo Ren O Anakin Que son los únicos Dos Black Series que tengo? ¿O prefieres que lo combine Con algún personaje de Marvel? Coméntame ¿Qué idea te gustaría ver En un stop motion? Bueno ya le intenté poner Este como rifle Que tiene realmente No sé qué tipo de arma Es porque No he visto la serie Y bueno Técnicamente ya lo hubiera visto Pero pues no es como Que haya contratado Disney Plus Nada más me alcanza Para Netflix chicos Esto de vivir solo No es tan fácil Como uno piensa No sé cómo va este rifle Honestamente se lo puse Como yo entendí Así que simplemente Ahí está Me gusta cómo se ve O sea si lo vamos posando Así se ve bastante chido Para tenerlo en tu habitación En alguna repisa Y acá tenemos su pistolita Colocada Bueno es más bien Como una especie de revólver En su fundita Está bastante padre Eso me encanta Cuando tiene esa pequeña función Algunas figuras De guardarla en una funda Así que creo que Para tenerlo en tu habitación Posándolo con tus demás Personajes de Star Wars O aunque no tengas Ningún otro personaje De Star Wars Para tenerla simplemente Ahí en tu habitación Creo que luce bastante Star Wars siempre tiene Una estética bastante padre En sus personajes Para que tú Luzcas muy bien En tu habitación Y este fue el unboxing De The Mandalorian Espero que te haya gustado Muchísimo el video No olvides suscribirte Dejar tu me gusta Aquí abajo Invita a alguien A que se suscriba Y nos vemos en el próximo video Espero que te guste El Mandalorian Coméntame si la serie es buena Nos vemos Bye